La vida no es fácil, dijo ese viejo Toma tu tiempo, pues tiempo somos tan solo eso Yo vengo del sexo al igual que el resto Hoy son los restos de sesos en la pared Con un micro girado en el suelo, mirando el cielo Dibujo el camino en las estrellas al despertar un deseo Maldita huella, maldito peso que soporta esta espalda Hay ojitos rojos como el fuego pa' estar en calma La brima al desbordado pa' ser feliz el cristal Y na' más se ve que la sonrisa quiso volar Quiso escapar, ver mal, y a mí me fue mal Mirando el final de un vaso que me grita libertad Confundí por ser con amar Quedé solito tan solo como la luna o saltar Como la abuela que no ves y a la cual llorarás Como el niño especial que no, no se logró integrar Y no, no me prendas tus ideas, vende actos Se cauto cuando hables, somos presas de vocablos Y de algún banco y de algún tonto que se crea Por tanto hay con samples golpeales en el cráneo Al otro padre asustado, crecí con puños cerrados Cansado por la hierba que me tiene atontado Que yo un día fui feliz y eso no lo he olvidado Y no fue por mí, si por ti, por algunos hermanos que no No leí el contrato, nunca quise aceptarlo No quise ser más que nadie, no quise cagar a tanto Me conoce mejor un folio que muchos con los que ando Me conoces de vista, no sé por qué estás hablando Es que vaya espanto escribir pa'l Calvario Que le jodan al barrio y eso pasa si no quieres cambiarlo Creo que hablo claro, ando raro, brúquil largo Voy pensando muy tranquilo, admirando ese mascados Ese patrullo está observando, ese junkie en el banco Manditos, prejuicios, por pinta le están registrando Siempre la misma historia, misma canción sonando Quiero una mujer como Chabela y un porrito entre mis labios Quiero un descanso, la carrera está acabando en ambos sentidos Mis pulmones no son los tan traños Pasan los años y qué coño he ganado Veintitrés tacos, yo me siento como un puto extraño Mi existir es sencillo, sin joyas en mis tobillos Cepillo, no te pases de listo y busca el túnel del frío Que yo rimo, no canto, mi texto es clandestino Como poemas de glandes o canciones de sirio Y es que cuando el boli arde y ando de luto Cuando miro al dolor de frente y con fuerza al estruco Es el embrujo del chamán que introdujo Esa parte esencial, como a saber que busco Pero que busco, si no sé que busco Si busco dentro de mí, por el pasado me asusto Vaya disgusto, pobrecito a mi cuore Y al igual que el Casey, mi siguiente es el polen Así que perdonen, si no soy lo que esperaba No busquéis un líder, el poder a mí no me llama Me llama una cama, una compañera que abrazar Me llama mi mamá el móvil y me dan ganas de llorar Aprendo a convivir con esa opresión en el tórax Aprendo a quedar a salteas, el juez no perdona Maldita alergia, me salvo de la coca Maldita cabeza, problemas por mi cabeza loca Mi patria es mi gente, ni tradiciones, ni coplas Mi presidente soy yo, los dos gestiones, la fórmula Si ves que lo intentado no funciona Tan solo cambia tu rumbo, busca lo que te emociona Maldita Maldita Gracias.